Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien, o muy buenas noches, domingo, domingo, y lo prometido es deuda. Yo te hablé de un video que iba a hacer ahora, donde un personaje, un preso más, que convivía conmigo en la celda, casi hizo... Primero que el servicio penitenciario piense en un motil, después que vengan los bomberos, y por último terminó todo en la nada. Simplemente quedó como una anécdota, como te la voy a contar ahora. Anélota, como diría nuestro amigo, el chucho de la cárcel. ¿Dónde estará el chucho, eh? ¿Dónde andará? Bueno, antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que compartas y que comentes. Si no viste el video anterior, te va a parecer recomendado al final de este, que fue un video que subí hoy, donde hay presos que tienen un ángel, un dios aparte, como vos quieras decirle, y ellos tienen peleas prácticamente a muerte, están ahí, en la línea, se van para la mejor vida o no, pero están ahí, en la línea finita, vida o muerte, pero zafan. Zafan, y vos no sabés cómo hacen, qué es lo que pasa, y en ese video te cuento qué es lo que tienen ellos para zafar. Así que te va a parecer recomendado ese, y aparte, una lista de videos esotéricos relacionados a este tema. Bueno, domingo, día de visita, ustedes piensen que la visita llega temprano, 7, 7, 7 y cuarto, arranca la requisa de la visita, te llaman y salís al Zoom de visita. En este caso era un pabellón de celdas, y veníamos complicados, veníamos con problemas, y más, entonces ese día el pabellón, ya venían tres visitas que veníamos así, que quedás engomado. Antes, te daban la vía libre, se les dice. Tira la barra y queda la barra abierta todo el día, y el preso que tiene visita, sale solamente a la visita, pero, no, los otros quedan libres, a ver si me explico bien. Digamos, quedan con el pabellón abierto, deambulan por donde quieren, hacen lo que quieren, o están en su celda, pero el preso que tiene visita sale al Zoom de visita. Ese día yo tuve visita, te comento para que entres en contexto. Mi compañero de celda, él era un banda. Es una religión que yo no comparto, que no la entiendo tampoco, pero entendí que como en todas las religiones, este tema yo dije que nunca le iba a tocar, de lo que es política, religión, y hinchada, por más que tenga esta gorrita, o antes la camiseta de Chacarita, la campera de Chacarita, son temas por ahí medio complicados, ¿viste? Hay, qué sé yo, mis seguidores, es un abanico abierto de todas las posibilidades. Podés contar gente atea, gente extremadamente católica, extremadamente, qué sé yo, evangélica, hay de todo. Por eso es un tema sensible, y es como la política. Por ahí algunos son muy eufóricos a la hora de defender lo suyo, o no. Pero bueno, para que entre en contexto, mi compañero de celda era un banda. Se le dice pai, que yo creo que es como lo similar a un pastor o un sacerdote, que tienen su gente, que ellos aconsejan y llevan esa vida de un banda. Me explicaba que como en toda religión, está el lado bueno, el lado humano, está el un banda que hace limpiezas de campo, limpiezas de casa, y está el un banda que hace maldades. Yo creo que, como también tenés otras personas que hacen en otras religiones cosas buenas y cosas malas. No quiero equivocarme en el término que voy a usar, pero... No, mejor me... no lo digo, no lo digo. Pero yo tengo como un concepto de todo eso, y también lo baso en lo católico, pero no lo voy a decir, por las dudas. Entonces este muchacho... Perdón, patié el trípode. Recién llego de correr, gente, así que ando medio agitado. Este muchacho aprovecha esa mañana de domingo, que yo me voy a la visita, al Zoom de visitas algo temprano, y estábamos engomados a hacer un ritual. Es un ritual que él hace de limpieza, de limpieza espiritual. Ustedes piensen que a él llegaban llamados con pedidos, y él trabajaba de lo que hacía afuera, dentro de la cárcel, en la celda esa. Tenía sus riconcitos, sus santitos, sus cosas. Él me contó un montón de historias y, por así decirle, milagros, digamos, del lado de lo católico, la religión mía se le dice milagros que él lograba, o pedidos, no sé cómo, cumplidos que él hacía. Me contó mucho de eso, pero yo mucho no le da importancia. Sí, reconozco que él recibía trabajos, los hacía, lo cobraba de cierta forma, pero recibía, percibía algo de todo eso. Se ve que era importante el vago. La cuestión es que él, esa mañana que yo no estoy de visita, aprovecha y hace, se le dice, no quiero equivocarme el término, creo que es de fumagar, algo así, o fumagar, algo así, que consiste en quemar ciertas hierbas, no sé los nombres específicos, porque no me interesa lo que es la religión, pero digamos como cuando hacen en la iglesia católica que queman incienso, mirra y qué sé yo, que revolean, es el famoso botafumeiro que está en alguna iglesia, creo que, no sé si en España o en Italia, es que está el botafumeiro gigante, que lo sacuden para un lado y para el otro, por ahí van a alguna iglesia y tienen los monaguillos, el cura lleva así el botafumeiro chiquitito, que lo van así moviendo para un lado o para el otro, quizá botafumeiro hay uno solo y los otros tienen otro nombre, pero la cuestión es que queman algo, y largo humo. El vago este quemó esas hierbas que él hacía pasar cuando tenía visita, y se fue de mambo, se fue de mambo que a tal punto como estábamos engomados, estaba todo cerrado, no circulaba, usted piense que cuando están desengomados, muchas celdas tienen las puertas abiertas, y entra aire del norte, del sur, del oeste, de donde sea, pero circula aire, cuando están cerradas, solamente tenés la mirilla o el pasaplato, que puede estar cerrado también el pasaplato y hasta la mirilla tapada, entonces esa circulación de aire no existe, y este vago ciertos domingos hacía una limpieza espiritual en la celda, creo yo que aprovechaba esos domingos que yo no estaba, o en el momento que yo no estaba, porque yo ni al tanto estaba de esa limpieza que él hacía, que consistía en quemar esas hierbas, esas cosas que él traía, y era como alejar malos espíritus, malas cosas de los trabajos que él hacía, él le llamaba eso de fumagar o fumagar, algo así, después voy a buscar bien el término, y al final del video te voy a dejar recomendado, en el primer comentario, un video y aparte el término exacto, creo que es de fumagar, digamos como que prendía un saumerio pero eran hierbas, y se ve que ese día las hierbas estaban un poquito más húmedas, o humedaban más, no sé, la cuestión es que empezó a salir humo por todos lados, y al estar engomado, los celadores pensaron que era un preso que no tenía visita, o que estaba reclamando algo, entonces ¿qué hacen? llaman a los bomberos, porque hay humo, obviamente hay fuego, llaman a los bomberos pero de la cárcel, hay bomberos que son, digamos como que se entrenan, celadores, perdón, que se entrenan y hacen el trabajo del bombero, digamos, toman una capacitación y son, como está el escopetero, está el garitero, está el bombero, el celador que hace de bombero, bueno, vienen los bomberos, con los escopeteros también, porque se tienen que cubrir también, y no había llamas, no había la temperatura, no había nada, solamente humo, y unas palabras raras que decía este vago, lo llaman la atención, y logran entender que él estaba haciendo un ritual, a todo esto se había dado ya aviso un celador asustado, porque era nuevo, había dado aviso que había un pabellón que estaba tomado, que había fuego, vinieron los bomberos, vinieron los escopeteros, ustedes piensen en todo ese espectáculo para la visita, que ven a los escopeteros corriendo, con la escopeta, el casquito, el protector, que pasan los bomberos, que son los mismos celadores, vestidos igual, pero con los manguerotes, que los acoplan de un lado, en otro, para llevar de la fuente de aire, de la toma de agua, para un lado o para el otro, las mangueras hasta el pabellón, que son mangueras potentes, digamos, las mismas con las que te tiran en los buzones, es esa manguera. Bueno, se armó todo un show, y era simplemente un ritual que este loco lo hacía cada tanto, nada más que ese día, lo que quemó humeaba un poquito de más, y sumándole que las celdas estaban cerradas porque estábamos engomados. Fue todo un desastre, digamos, a nivel institucional. Dejar asentado por qué se llamó a tal persona, a tal otra, digamos, ellos tienen que labrar acta a todo eso. Pero bueno, lo importante es que quedó como una anécdota, y no pasó más de eso. Creo que es de fumagar lo que hacía él. Si estás al tanto de lo que es la religión humbando, ¿sabes algo? Dejalo en tu comentario e informanos un poquito más. Les mando un abrazo, espero que anden bien, y será hasta el próximo video. ¡Chau, chau!